Fuerzas del orden en la costa central reaccionaron al caso de Tyree Nichols, la asociación de jefes de policía del condado de Monterrey, dice en un comunicado Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia Nichols, nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Nichols, sus amigos, colegas y comunidad. Toda muerte por negligencia a manos de agentes de policía es atroz e indefendible.